Los casi 60 minutos del discurso presidencial dejó a muchos con un nudo en la garganta. Basta con dar una ojeada a los principales titulares de los medios por internet para darnos cuenta que congresistas, autoridades y entendidos en política no se convencieron con las palabras del primer mandatario. Muchos concuerdan que las cifras y el balance estuvieron divorciados con la realidad. Pero lo real pues es que ha sido un discurso con resúmenes del primer año, de todos sus ofrecimientos del primer año y de su segundo año de gobierno. Y a las finales los ciudadanos nos hemos quedado pensando hoy y a qué hora venía el discurso. El congresista liberteño Octavio Salazar indicó además que faltó profundizar en el tema de la lucha contra la delincuencia. Me hubiera gustado que el presidente hoy en día nos diga La victimización en el Perú está en 43.5 El próximo año vengo acá yo al Parlamento y les voy a decir a todos los ciudadanos que vamos a bajar en 10% la victimización en el Perú. Ese es un objetivo concreto para que todos los entes del Estado se preocupen y tengan ese objetivo por alcanzar. Respecto a la seguridad ciudadana, el congresista José León afirmó que con el discurso presidencial los delincuentes son los más contentos. Falta el pronunciamiento de autoridades oficialistas, sin embargo se podría concluir a grandes rasgos que las palabras de Ollantumala no convencieron. Al final en 2016 sabremos los resultados.